Le digo, señor Black Hat, ya no puedo, ya no puedo ni dormir bien. El chico es un malcriado, se burla de mí. Los demás piratas se burlan de mí. Soy la burla en los siete mares. Ya veo. Y esto durará para siempre, para siempre. Luego me dice, ya no te quiero ver nunca jamás. ¡Yo te voy a dar en tu nunca jamás! Y él fue el que también le hizo lo de, tengo manita, no tengo manita, porque la tengo desconchabadita. ¿Qué? Sí. Y dice que también vuela. ¡Sí, sí, es horrible! ¡Un demonio que vuela! ¡Solo falta que se le antoje ser paloma y que me llene el barco de popó! ¡No! ¡No! ¡Es horrible, horrible! ¿Qué puedo hacer, señor Black Hat? Esto me da una idea. ¿Ah, sí? ¿Cuál? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Hola 505! ¿Sabes dónde está el... ¿Pero qué es todo eso? ¿Planeas elaborar una fiesta? No sabía que celebrabas la Navidad Nothing done No, no, yo estoy celebrando el fin del mundo En como ¿Cuえて國家? No, no, yo estoy celebrabando la Navidad No, yo estoy celebrabando la Navidad Síabel tiene una fiesta de joining T rottenidad En la vacancia de wanderes Terceras ¿Qué onda, mi señor? ¿Cómo se encuentra? ¡Ah! Quita esas sucias galletas de mi malvada cara. ¿Cuál es mi diagnóstico, doctor? Pues, he investigado varias cosas sobre esta gripe malvada, pero no parece haber cura, señor. Y ya no sé qué hacer. Que no tiene cura. Un momento. Es gripe malvada de la que hablamos. Eso quiere decir que piensa malvadamente. Entonces, la única manera de quitarse una gripe malvada es pasándola a alguien más. ¿Qué? ¡No! ¡Espere! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Grr! ¡Grr! ¡Grr!